En esta recorrida que estamos haciendo, a ver para qué lado, cómo se van a abrir las rutas, el lugar, uno de los principales puntos turísticos de nuestro país, que está ahí en el centro, cerquita de todos, es la provincia de Córdoba. Y bueno, ya anunciaron que más o menos cómo van a ser estas aperturas, pero quisimos tener la palabra, la palabra de Esteban Avilés, que es el presidente de la Agencia Turismo Córdoba. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo. No, pues para ustedes, la verdad, muy contentos. El gobernador ha hecho pública la fecha del regreso del turismo cordobés. Va a ser programática. Vamos a iniciar el 20 de noviembre con la posibilidad de los residentes en la provincia de Córdoba que tengan propiedad en diferentes departamentos en poder movilizarse. La segunda etapa va a ser el 4 de diciembre, que va a ser la fecha del turismo provincial. Y la del 18 de diciembre, la cual se va a autorizar a los residentes en otras provincias que tengan casa de veraneo en Córdoba. Y después para el gran desafío que tenemos todos los argentinos, que va a ser la fecha del 1 de enero para el turismo nacional. Bueno, así que a partir del 1 de enero, cualquier ciudadano de la Argentina va a poder ingresar a la provincia de Córdoba. Exactamente. Va a tener que tener la herramienta de la app Cuidar Más Turismo para poder ingresar con sus datos, hacer la declaración curada no COVID, es decir, el destino y las noches que va a optar por ese destino. No se va a pedir hisopado, no se va a pedir ningún tipo, obviamente, de cuarentena en ninguna situación que limite el libre tránsito en todo el territorio provincial. Está bien. Y cómo, por ejemplo, en los casos que vamos a casas de amigos que tienen casa en Córdoba, que no tenés un contrato de alquiler, o por ahí casas de familiares, ¿esa gente también está contemplada? Totalmente. Ahí va a tener la misma app Cuidar, va a tener la posibilidad de decir que va a la app Cuidar Más Turismo, que es una herramienta virtual nacional, que es la que ya hoy está vigente, que es para el tema de movimientos de esenciales y sanitarios en todo el territorio nacional, que le suma un segmento que es turismo, y en el cual ahí va a tener que decir, en todo caso, que va a ser una casa familiar y la dirección, obviamente, para dar la información precisa. Ahí está, perfecto. Y otra preguntita, ¿seguro tampoco vamos a tener que contratar? Nosotros, en lo que es la fecha del turismo provincial, no hace falta seguro, no hace falta obra social, lo cual, obviamente, eso depende también del turista. Y en la app nacional, tenemos entendido que se va a hacer referencia a si tiene, digamos, la posibilidad de tener obra social o un seguro, pero todavía no se ha decidido en el Consejo Federal del Turismo si es una situación vinculante o no. Ah, perfecto. Bueno, ahora pasemos a lo lindo. ¿Cómo se prepara Córdoba después de tantos meses de cuarentena? Todos tenemos ganas increíbles de viajar a esa provincia porque es tan linda y tan variada. Contanos un poco cómo viene la temporada, cómo, qué hay de nuevo, qué podés contarnos. Bueno, Córdoba, primero debería decirte que todo lo que es la oferta turística de Córdoba va a estar abierta. Toda su actividad recreativa, todo lo que hace al marco de divertimento, paisajístico, recreativo que tiene la provincia, va a tener una oferta muy clara, muy jerarquizada. Estos meses de transición nos ha ayudado a los cordobeses conjuntamente en el trabajo colectivo y lineal con la nación, va a tener protocolos que han sido reconocidos a nivel mundial, lo cual nos da una amplia seguridad que al producto cordobés, a los servicios cordobeses, se suman lo que es la provincia segura reconocida por ser travel, que es una provincia de destino que tiene que ver con una situación lineamente internacional. Aparte, obviamente, como siempre, el sector privado cordobés se van a sorprender con lo que hace a nuevas autopistas, una conectividad que se ha fortalecido en los últimos años y que brinda seguridad al turista y a un traslado en el corto plazo, en cualquier lugar del territorio, ya conectado en los tres corredores más importantes turísticos que tenemos en nuestra provincia. Aparte que la oferta sanitaria también se ha invertido para fortalecer estos corredores, tanto con inversiones nacionales y provinciales, y con la fuerte vigencia del turismo alternativo. Sabemos que esto, Córdoba, ha sido bandera a nivel nacional. Hemos trabajado y mucho en la oferta de jerarquizar estos servicios en todo el territorio con los protocolos adecuados. ¡Guau! ¡Qué lindo! Y siempre una provincia que ofrece tanto de naturaleza, ¿no? De tanto aire libre, que es ideal para estos tiempos que estamos buscando, ¿no? Y aparte la naturaleza vinculada a servicios muy importantes, porque Córdoba lo que tiene es que a poca distancia de ciudades turísticas muy reconocidas, en el mapa nacional del turismo, a dos kilómetros, por ejemplo, de Villa Carlos Paz, tenés a cinco kilómetros, perdón, la quebrada del Condorito. Y así tenés en todos los corredores provinciales anclajes en reservas naturales y provinciales muy conocidas. Lo que pasa es que Córdoba se confunde, ¿no? La naturaleza permanentemente con inversiones importantes, tanto en la hotelería, en la gastronomía. Hemos fortalecido la oferta gastronómica en todos los corredores, con cocina internacional. Hemos aprendido cuáles son los lugares que el turista puede ser parte de introducirse en el paisaje. Nosotros tenemos un turismo diferente a casi todas las provincias del país, casi todas las provincias del país, que son hermosas, tienen un turismo contemplativo, ¿no? Uno contempla un glacial, una montaña, pero en Córdoba la diferencia es que uno entra, disfruta de la naturaleza porque es parte del paisaje, ¿no? Claro. ¿Cómo estarán contemplados los precios en un año distinto, raro, porque parecía ser que iba a ser un verano de Córdoba para los cordobeses, de San Luis para la gente de San Luis, y ahora se abrió esto al turismo. ¿Cómo será también? ¿Qué esperan ustedes? ¿Cuál será el turismo? Si ya tienen estudiado, ¿cuál le van a ser el porcentual de gente que se va a acercar? En un año que en lo económico ha sido muy difícil para toda la región. Está muy bien la pregunta. Córdoba se ha conocido históricamente por ser una ciudad hueste, desde lo respetuoso, desde la responsabilidad de entender que el turista bien tratado vuelve, y por eso somos el centro turístico más importante del interior del país. Ha sido política de Estado, y aparte Córdoba no es solamente una expresión de necesidad económica y de trabajo y turismo. El turismo para el cordobés es parte del ADN, es la necesidad de esta confraternidad, de recibir gente, que tiene que ver con los nacimientos de nuestra provincia, ¿no? Por eso que tenemos un producto que se visibiliza, porque estamos orgullosos de lo que hemos construido durante mucho tiempo y queremos que los vecinos de otras provincias tengan la posibilidad de disfrutarlo. Y en esto también va la política de precios. La agencia Córdoba Turismo es una agencia mixta. Nosotros, todas las decisiones que se toman en Córdoba están consensuadas con las cámaras y con las asociaciones, porque estamos arraigados en que la decisión política que es legitimada por el privado potencia, obviamente, lo que es el marco de no equivocarse y estar sujeto a la realidad, tanto de la parte privada como pública. Y bueno, en este tipo de reacciones, imagínate que tenemos en Córdoba 10 millones de turistas al año. Estos 10 millones de turistas al año tienen su celular, tienen su forma de visibilizar lo que es el turismo en Córdoba, y salen situaciones totalmente excepcionales y puntuales que siempre tenemos ese tipo de casos en conocimiento general porque la modernidad te expone. Pero bueno, obviamente, si Córdoba es noticia porque es el centro turístico más importante en el interior del país, porque sabe que somos confraternables, porque cuidamos al turista, y que todos los años hemos aumentado en la presencia del turismo nacional, internacional y provincial, es que obviamente el sector privado va a estar a la altura de las necesidades y las problemáticas que tiene hoy la familia argentina. Está en una coyuntura muy compleja y aparte, el hecho de tomarse las vacaciones, sabemos que es una inversión no menor, pero va a tener también otras herramientas el quien se toma vacaciones, ¿no? Tenemos el previo... Claro, vos sabés que... Sí. El otro día, creo que fue la semana pasada o esta semana, veía el hecho a través de las redes sociales, José Palazzo, que es uno de los máximos representantes del mundo del espectáculo, una visita allí por Jesús María, con quien también tenemos contacto, y la gran incógnita es saber qué es lo que va a suceder con los festivales, Córdoba que es puntapié para muchos de sus festivales, de los más importantes, o por lo menos de los que más difusión tiene a nivel nacional a través de la TV pública. Sí, los teatros están abiertos, se ha trabajado mucho en un protocolo que ha sido trabajado con los productores, los artistas y Estado y sanitaristas nacionales y provinciales, y las fiestas y festivales, en eso tenemos una situación muy puntual, depende de la organización, del intendente, de la autoridad sanitaria, en lo que sea la futura habilitación o no del evento. En eso la naturaleza pandémica nos lleva a tener una fuerte atención en la autorización de estas actividades que lo tienen siempre a codo como protagonista en su oferta, ¿no? Claro, claro. O sea, todavía es incierto el tema de los festivales, ¿no? En eso las fiestas y festivales van a depender de la situación puntual de la organización, de la infraestructura que estamos hablando, del evento, y como bien te planteaba, la situación pandémica sobre todo de las decisiones de los sanitaristas. Pero en ese caso, obviamente, hay una estrategia de viabilidad o no, pero depende de la organización en lo que hace las autorizaciones previas a lo que va a ser la temporada. ¿Cómo nos... hablabas hoy temprano un poco de la gastronomía, ¿no? Y que todos, y que se han... han estado buscando, leen la vuelta, se han estado capacitando todo el sector gastronómico de Córdoba. ¿Con qué nos van a sorprender este año, así, una vueltita más de tuerca, además de los chivitos y todas las cosas ricas que tienen ustedes ahí? No, lo cierto, primero que Córdoba es la primera provincia del país que puso en marcha la gastronomía con los protocolos federales. Eso para brindar tranquilidad a nuestros futuros comensales y huéspedes, que tenemos muy desarrollado el marco del protocolo en todo el territorio provincial, lo cual es muy importante a la hora de que la familia argentina defina cuál es la provincia a elegir para van a llorar, ¿no? En ese sentido, bueno, depende de los corredores, ¿no? Córdoba tiene un fuerte protagonismo, depende del corredor y la naturaleza del producto, de nuestros asesinados, de nuestros chivitos, de nuestros corderos. La verdad que, aparte, hemos trabajado y hemos profesionalizado cada uno de nuestros productos. Hoy son productos reconocidos y se han complementado en la oferta turística de la provincia. Sumado a nuestras bodegas, hoy Córdoba tiene una oferta muy consolidada de todo el concepto de bodegas articuladas también con gastronomía. Esto también lo tenemos presente en todos los valles turísticos de la provincia. Por eso, bueno, es la única provincia del país que tiene todos los productos muy desarrollados, un cemento muy amplio para el disfrute de quienes nos elijan, ¿no? Vos hablabas hoy de esto del turismo, el turismo de experiencias, ¿no? Que a Córdoba se la vive también. Y dentro de la página web institucional que tienen de Córdoba Turismo están un montón de, así como cosas muy lindas, ¿no? Justamente, de escapadas. Pero esto, una remada nocturna en el Valle de Calamuchita. Me encantó esa propuesta. Sí, nosotros, en casi todos los lagos de la provincia de Córdoba, en nuestros cerros, tenemos actividades tanto nocturnas, obviamente, que se ha sumado en la oferta en los últimos años, muy controladas, muy ordenadas con nuestros vías turísticos. Y lo del lago es una experiencia maravillosa que quien la ha hecho nunca la dejó de volver a hacer, ¿no? Porque realmente es diferente a lo que uno está acostumbrado, que es disfrutar estos espejos de agua de día, ¿no? Tal cual, muchas propuestas de cicloturismo, el camino del vino, esto que hablabas vos también, y bueno, y el astroturismo también, ahí en el Dique La Quintana. Ubicanos, ¿cuál es el Dique La Quintana? El Dique La Quintana tiene que ver... Esteban, Esteban, me parece que lo perdimos, Gaby. Bueno, bueno, agradecerle... Sí, me parece que también. Bueno, agradecerle la nota. Claro que sí, completísimo. Bueno, nos sacamos todas las dudas que teníamos con respecto a la vuelta del turismo en Córdoba, así que ha sido muy atento, venía creo que en viaje, y si acá me avisan en producción que se debe haber apagado el celular. Seguiremos hablando en otro momento, Gaby. Sí, seguramente en cualquier momento, siempre está la provincia de Córdoba ahí, muy cerquita de todo, y siempre son muy amables en darnos notas, y tenemos toda la temporada por delante para seguir hablando, ¿no?